Bueno, pues hay muchos pacientes que me vienen a ver y me dicen Doctor, yo tengo una pelota, yo me siento algo que me está saliendo por la vagina. Eso a veces me incomoda, cuando me siento me duele, me molesta, cuando a veces tengo intimidad con mi pareja me duele y a veces me hace ir muy frecuente al baño. Muchas veces cuando diagnosticamos al paciente y le hacemos un examen vaginal nos damos cuenta de que el paciente tiene un prolapso de órganos pélvicos. ¿Qué cosa es un prolapso de órganos pélvicos? Pues un prolapso de órganos pélvicos es simplemente una hernia. Una hernia que está ocurriendo por la vagina. ¿Y cuáles son los órganos que pueden herniarse o que pueden salir por esa cavidad? Pues los órganos que pueden salir por ahí son la vejiga, que puede herniarse hacia abajo y salir por la vagina hacia afuera. El recto puede estar también saliendo por la vagina hacia afuera y causando esa pelota. Y a veces el útero puede descender por la vagina hacia abajo y causar esa pelota. Entonces una de las cosas que nosotros vamos a hacer en el examen físico es determinar exactamente qué es lo que se está herniando. Si es la vejiga, si es el recto, si es el útero o muchas veces desgraciadamente los pacientes que tienen un prolapso muy severo a veces son las tres cosas. Y lo bueno de las noticias es que existen tratamientos quirúrgicos para reconstruir este prolapso de órganos pélvicos y para devolverle la calidad de vida a los pacientes que están sufriendo esta condición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!